Ante el Comité Olímpico Colombiano, presentó su renuncia el director de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Afranio Restrepo. En su reemplazo, designarían como directora encargada a Ana Camacho, quien venía ejerciendo como secretaria general del Comité Olímpico. Luego de los rumores sobre la continuidad de Afranio Restrepo, como director general de los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, renunció a su cargo ante el Comité Olímpico Colombiano. En una carta dada a conocer de forma pública, el directivo señaló que por motivos personales da un paso al costado. En la misiva dirigida al Comité Olímpico Colombiano, Restrepo dice textualmente que Pongo a su disposición la terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios profesionales número 249-2021, cuyo objeto consiste en prestación de servicios profesionales en la dirección, representación y gestión de las actividades relacionadas con la segunda fase de la organización y desarrollo de los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 y subsede a partir del 22 de noviembre de 2021 inclusive. Restrepo indicó además que con esta decisión asegura la celebración de las justas deportivas en beneficio de los atletas, de los miembros de la Odevo, sus invitados y de la tan querida tierra cesarense. Como directora encargada de los Juegos se designaría a Ana Edurne Camacho, quien viene ejerciendo como secretaria general del Comité Olímpico Colombiano y asumiría la dirección mientras se designa un titular, aunque por cercanía de las justas podría permanecer en dicho cargo. Aunque todos coincidían en que era la persona propicia para esta posición, dada su experiencia en Coldeportes, entidad a la cual llegó a ser director encargado, y el hecho de ser vallenato, al parecer temas políticos y diferencias con los funcionarios del nivel central, dieron al traste con sus funciones como director de los Juegos. Restrepo es administrador de empresas con una amplia experiencia en el área del deporte de alto impacto. Desde 2019 asumió el cargo como director de Juegos Bolivarianos 2022 el 14 de febrero de 2020. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Donc, Pintura Games Batista Valle Dupar link y Mantrimientos del Cesar B aqueles am pitcher . . Gracias.